Empezamos un entrenamiento con los chicos del colegio Michel, a darle duro. Lo importante de nuestra escuela es que el niño se forme. No exigimos campeonato, no exigimos que el niño esté presionado para un campeonato. Acá formamos, hacemos que se sientan bien, que imprimen, que hagan un verdadero entrenamiento. El entrenamiento no es jugar esta asociación de esta semana, trabajo de coordinación. Nosotros lo llamamos neurociencia aplicada al baloncesto. Neurociencia aplicada al baloncesto. ¡Vamos rápido, Arvio! ¡Ale, ale, ale! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte!